El delantero Josué Martínez es otra de las fichas que tiene el Municipal de Pérez Celedón en el ataque para el Campeonato de Apertura. El jugador llega proveniente del Herediano y tiene varios días entrenando con los Guerreros del Sur. Fue un contacto de préstamo, ahorita estamos en préstamo del Herediano, por los próximos seis meses y después con opción de seguir acá, pero todavía primero son seis meses y después vemos, pero ahorita muy contento de estar acá. Martínez se siente cómodo en el equipo generaleño. Para mí en lo personal y venir igual con la misma disposición y aportarle al equipo. ¿Cómo te has sentido en el equipo? Bien, el equipo, mis compañeros me recibieron muy bien, así que no queda más que trabajar fuerte y ganarse el lugar en la titular y ir poco a poco adaptándose al equipo. El delantero espera recuperar su nivel durante este torneo en la escuadra generaleña. Definitivamente, primero es la parte de recuperar la lesión de la rodilla, que era lo más importante, y ahora agarrar el ritmo acá en este equipo y ayudarles en lo más que pueda. Josué Martínez le resta un año de contrato con Herediano. ¡Suscríbete!